Amigos, les saludo desde la carretera hacia la ciudad de Teloloapan, Guerrero. Me dirijo hacia la comunidad de Tonalapa del Río. Descubramos esta singular comunidad del estado de Guerrero. Estamos ingresando, pasando la comunidad de Agüehüepan, y es aquí donde está una desviación que usted debe de tomar para dirigirse hacia el poblado de Tonalapa del Río. ¡Suscríbete al canal! Y entre unas pericuetas por las calles, usted va a ir encontrando el camino hacia el balneario de Atmolonga. Así que es un tanto confuso, preguntando con los locales de Tonalapa, le pueden indicar la manera para que usted no vaya a tomar otro sendero. Vamos justamente hacia Atmolonga. ¡Qué maravilloso lugar es Atmolonga, Guerrero! Estamos cruzando este interesante paisaje, donde lo parte un puente colgante, para poder acceder a lo que encontraremos enseguida. Amigos, me comentan que Atmolonga se ha ganado un buen lugar en el reconocimiento de la CDI, que es un organismo dependiente de las comunidades indígenas, al igual que Papalutla, Atmolonga representa un lugar limpio, ordenado, muy bien cuidado, en donde el visitante puede disfrutar de esta magia de la naturaleza, en donde todo se está conservando y cuidando por los pobladores de este lugar. Y mire que interesante, si usted tiene algún evento en puerta y quiere que su evento resalte, luzca y sea diferente, aquí tienen este lugar para que usted lo alquile, lo rente y tenga de fondo este maravilloso paisaje, para que sus invitados de verdad tengan una experiencia inolvidable. Y mire amigos, si usted quiere tener una aventura más allá, aquí en Atmolonga están estas cabañas, para que usted durante 24 horas que pueda hospedarse, disfrute de este maravilloso paraje del estado de Guerrero, en donde le va a acompañar la naturaleza, el canto de las aves y todo lo que nos puede maravillar del encuentro con la naturaleza. Y me comenta aquí el responsable del lugar, que es impresionante por las tardes, escuchar un animal, un ave, que es muy distintiva de estas tierras, llamada las Chachalacas. Y recordemos algo peculiar de nuestro... En un pasado anterior presidente de la república, el señor Vicente Fox, que se refería a estos animales diciendo cállate Chachalaca. Y me comentan porque justamente estas aves no dejan de cantar y cantar y cantar persistentemente, y es un ruido, es un sonido muy peculiar que hacen estas aves del estado de Guerrero. Y sí, el agüita es muy rica, es muy agradable, es templada, no está fría. Da la sensación de que puede estar muy fría, pero no. Recalcar, amigos, que esta no es agua termal, no son aguas termales, no son aguas minerales. Esto está cayendo, pendiendo del cerro que se encuentra al frente de estas pozas. Cabe señalar que en otros lugares del estado de Guerrero efectivamente hay yacimientos minerales, pero en este caso de Atmolonga, todo está fluyendo las 24 horas, los 365 días del año. Por lo tanto, el agua no se queda estancada, siempre está fluyendo hacia el río, cayendo desde el cerro que está al frente. Tienen las familias, si levantamos las mesas, tienen asadores. Aquí puede hacer una carne asada, estar con la familia en unas mesas, mientras ven, como chapotean los niños, ¿verdad señor? Sí. Y la idea es que usted se venga aquí a guisar, que pase un momento agradable, con todas las comodidades, comodidades obviamente, y que disfrute con la familia o con los amigos. Estamos viendo una cruz que está justo al frente de los balnearios, y es que hay una interesante leyenda detrás de todo esto. Bueno, según cuentan los abuelos, hace mucho tiempo este lugar, como se estaban peleando el pueblo de Cotepec, con un pueblo vecino que es Tonalapa, por el agua, llegó un tiempo cuando el agua se secó, el manantial se estaba secando, durante 24 horas me parece, según dicen los abuelos. Entonces la gente, la gente creyente, la gente católica, puso esta cruz, es por eso que tenemos esta cruz, y inmediatamente se hizo una misa, cuando pusieron la cruz, se hizo la misa, acabamos la misa, volvió el agua. Ya. Es por eso la leyenda que tenemos esta cruz ahí. Muy bien. Para los que son católicos, y también aquí recibimos todo tipo de gente. Exacto. Todo tipo de religión. Cualquier creencia. Cualquier creencia. De hecho se hacen encuentros de otras religiones aquí mismo. Y como vemos al fondo amigos, en estos momentos se va a llevar a cabo un bautismo de una religión cristiana. Y bueno, son cosas por las cuales también los lugares como estos, donde abunda el agua, también, ¿por qué no? Pueden ser idóneos para estas celebraciones místicas y de fe. Así es. Señor, me dice que esa poza tiene más o menos un aproximado de tres metros. Como de tres metros. Se ve que no, ¿verdad? Se ve que no, pero el agua está muy bonita, muy limpia. Muy limpia, muy transparente, excepto porque me dice que hace poco ocurrió un incendio en la parte de arriba, y lo cual ensució de alguna manera el agua, ¿verdad? Sí, ahorita con la lluvia se acaba deslavando un poco la tierra, y es por eso que se mira un poco, pero ya la vamos a limpiar. Muy bien, todo es natural, por lo tanto, no les permiten de alguna manera construir, ¿verdad? No, aquí todo es normal, por eso Malmolonga significa que es un lugar ecoturista, cuidamos ya ves que hasta las plantas, o la vegetación, los árboles, los estamos cuidando también, tenemos varios tipos de árboles. ¿Qué árboles hay por aquí señor? Bueno, pues hay muchos, veo plátanos, amates, y lo más, lo más aquí que se distingue al Malmolonga también, porque tiene una huerta de mangos, de aproximadamente 300 árboles de mango, mango criollo. Impresionante, muy bien. ¿De a qué hora, a qué hora está abierto el lugar señor? Desde a las 7, ¿de la mañana? Sí, de la mañana. ¿Puedo venir a ver el amanecer? Sí, puede venir, se puede acampar, porque también tenemos unas cabañas. Cabañas. En automóvil desde Iguala Guerrero, Atmolonga se encuentra a 45 minutos aproximadamente. Es un lugar que conserva su autonomía, pues quienes lo cuidan y administran, son oriundos de Coatepecostales. Su belleza, su ubicación, y el universo que le cobija, enflora, fauna, historia y leyendas, hacen que este resguardo ecológico, del estado de Guerrero, sea paradisiaco. Y aún sin la gallina presencia del turista, Atmolonga, conserva su encanto legítimo. Venga a disfrutarlo, valore, respete el honor de tener hoy día, estos paraísos terrenales. Amílcar Venegas Cisneros, Eyu Promotoría Cultural, muchas gracias, un honor, hasta entonces. Eyu Promotoría Cultural, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!